¡Hola gente! ¿Cómo andan? Un saludo grande para todos. Yo soy Sanyo y les traigo un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a estar repasando mi once titular para el debut de la selección argentina en la Copa América. Una copa que ha tenido muchísimos cambios de sede, que pasamos de Colombia a Argentina, que finalmente se dispute en Brasil, al menos a priori, porque puede llegar a cambiar entre que subo el vídeo y que lo termino grabando. Una selección argentina que va a estar jugando partidos de eliminatoria previo a lo que va a ser la Copa América, donde seguramente se van a definir algunos puestos. Pero para mí, hoy en día yo ya tendría un once que pondría como titular en el debut fared de Chile, que va a ser el 14 de este mes. Así que espero que les guste mucho la idea del vídeo, que me dejen en los comentarios su opinión acerca del equipo Carmé, que obviamente me siguen en las redes sociales y se suscriban al canal haciendo la campanita. Más del 75% de la gente que está viendo los vídeos no está suscrita y me ayuda un montón. Vamos a hacer una cobertura seguramente mucho más completa de la Copa América a lo largo de todo este mes. Así que bueno, dejen su apoyo, así yo sé que el tema les termina gustando. Arrancamos con los once titulares de esta selección. Antes de arrancar con el vídeo, les quiero recomendar OneFootball. Como saben, es sponsor oficial del canal y una de las mejores apps del mercado. Además, en este mes que como todos sabemos va a estar muy cargado de fútbol de selecciones, tanto con Copa América como Eurocopa, van a poder encontrar toda la cobertura minuto a minuto ahí con todas las noticias y resultados. Ya saben, para descargarla es muy sencillo, tienen el link acá abajo en la descripción. Simplemente hagan clic, es completamente gratuita tanto para ellos como para Android y obviamente OneFootball, sponsor oficial del canal. Vamos a comenzar con este once titular y obviamente vamos a empezar hablando del arquero. Un puesto que, más allá de los que te termine convocando, creo que hoy en día la duda está puesta en dos futbolistas o dos arqueros que pueden llegar a ser el titular. Más allá de, como les dije, los Marchesin, los Musso, los Andrada y seguramente me estoy olvidando de alguno que puedan llegar a ser convocados, la cuestión de quién va a ser el arquero titular de la selección argentina pasa por dos lugares. Por un lado a Franco Armani, obviamente el arquero de River, y por el otro lado Emiliano Martínez, el arquero de la Aston Villa. ¿Cuáles son las dos posturas que hay? A ver, Franco Armani viene siendo el arquero hace mucho tiempo, desde que se ganó su lugar frente a Nigeria, si no me equivoco, en el Mundial del año 2018. Nunca ha tenido un error que podamos echarle la culpa en un partido de la selección argentina. También es cierto que no ha tenido grandes actuaciones destacadas como quizás sí ha tenido en River. Esta eliminatoria no la va a estar pudiendo jugar por una cuestión de COVID, tuvo hace un poco tiempo, los tres todavía no le terminan de dar negativo como para que pueda presentarse al partido. Al margen de eso, hoy en día tiene la posibilidad de ser arquero seguramente Emiliano Martínez. Entre estos dos, ¿cuál es la opción que yo me quedaría? Yo me quedaría con Emiliano Martínez. Creo que la gran temporada que ha tenido en el Aston Villa, uno de los mejores arqueros del mundo, sin ningún tipo de duda a lo largo de todo este año. El mejor de la Premier, con 14 vallas invictas. Realmente sorprendido a propios extraños, se fue del Arsenal después de muchos años, la rompió toda en el equipo inglés. Así que habrá que ver ahora cuál va a ser el arquero, pero creo que por actualidad, más allá de que, como digo, Armani no ha cometido un error puntual, que vos digas, sacaría a Franco por esto, creo que hoy en día arrancaría de titular con el arquero de la Aston Villa. Pasamos ahora a hablar de la defensa. Yo en mi caso pondría una línea de cuatro, que creo que seguramente va a ser lo mismo que va a terminar Armando Scaloni. Quizás lo que vamos a terminar difiriendo es en cuanto a los intérpretes. En el lateral derecho, la verdad que creo que es uno de los puestos más flojos que tiene la selección argentina. Hoy en día los candidatos más firmes son Molina Lucero, de Lubinés, que sorprendió su convocatoria para las eliminatorias. Juan Foyt, que lo viene haciendo muy bien, más allá de ser central en el Villarreal. Inclusive viene a ser campeón de la Europa League. Y por el otro lado, Gonzalo Montiel de River, que venía con una gran actualidad, pero que lamentablemente también, por cuestiones del COVID, ha perdido cierto rodaje en el último tiempo. Yo creo que si llega bien físicamente, yo en este caso apostaría por Gonzalo Montiel. Creo que es el que mejor entiende el puesto, más allá de que Foyt lo ha hecho bien y puede ser una variante, sigue siendo un central. Creo que Montiel en River ha tenido un nivel superlativo este último año. Está muy bien en la parte ofensiva y también bastante correcto en la parte defensiva. Habrá que verlo con la selección, pero yo, por lo menos en el comienzo, apostaría por él. En cuanto a la pareja de centrales, la verdad es que se está dando algo muy particular, que es que Argentina de a poco está sacando muchos jugadores buenos en defensa. Algo que en los últimos años quizás no se venía dando. Y bueno, quizás los jugadores buenos se veían más que nada en ataque. Hoy en día tiene jugadores como Zenezi, tiene a Lisandro Martínez, tiene también al chico Facundo Medina, extalleres que está en el fútbol francés. Y yo creo que hoy en día la pareja de centrales ideal, que yo pondría como titular, es la que posiblemente va a estar jugando las eliminatorias. Que son Lucas Martínez IV de la Fiorentina y el otro lado, Cristian Romero de la Atalanta. Dos centrales que juegan en la Serie A. En el caso de Martínez IV le costó adaptarse, estuvo varios meses sin jugar. Cerró bien la temporada jugando muchísimo más. Jugó 20 partidos a lo largo del año el ex River. Y ya venía teniendo bastante rodaje en la selección. Y por el otro lado, Cristian Romero viene de tener un temporadón en el Atalanta. Un jugador que fue elegido el mejor defensor de la Serie A en todo el año. Tiene apenas 23 años el ex Belgrano. Jugó 42 partidos, marcó 3 goles. Y creo que este gran momento no se puede opacar. Ni siquiera por un jugador como quizás Otamendi. Que viene siendo titular siempre. Que es del gusto, evidentemente, de Scaloni. Pero que la verdad que lo de Cristian Romero es imposible en este nivel dejarla fuera del once titular. Y el lateral izquierdo, más allá de la duda que se puede llegar a plantear del huevo a cuña. O algún que otro nombre. Yo sostendría todavía a Nicolás Tegrafico. Creo que es un jugador que también lo viene haciendo bien. Está sentado en la selección. Nunca ha destacado. Tampoco ha tenido rendimientos exclusivamente bajos. Me parece un buen jugador. Un jugador también pensando a futuro. Tiene 28 años. Todavía tiene rodaje. Y me parece que la defensa ahí, en ese caso, no tocaría nada. Pasamos ahora a la mitad de la cancha. Lo primero que plantearía en la mitad es una línea de tres mediocampistas. En este caso, uno un poco más retrasado. Que para mí sería Leandro Paredes. Que lo mismo. Acá realmente no hay ninguna ciencia. Está claro que el técnico de la selección no ve la necesidad o no necesita o no impera en su juego un 5 exclusivamente de marca. Como quizás le puede llegar a dar otra opción. Que tampoco, la verdad, hay un jugador que sobresalga puntualmente en esa posición. Lo que sería un pivote o un 5 defensivo. Y creo que Leandro Paredes, cuando lo ha hecho, lo ha hecho bien. Un jugador que, más allá de que le ha agregado mucha marca en el último tiempo a su juego. Evidentemente, como en sus principios salió en Boca de volante creativo. Con una muy buena pegada. Sigue teniendo ese muy buen primer pase para salir. Y quizás en la marca es una segunda alternativa que te puede llegar a dar. Evidentemente, la idea de Scaloni es defenderse con la pelota. No estar dependiendo de lo que ataque el rival y estar marcando. Y creo que Leandro Paredes, además, esta temporada le sumó que ha jugado bastante en el Paris Saint-Germain. Cosa que antes no venía haciendo. Esta temporada fue mucho más regular. Y creo que también está claro que va a ser titular. Los dos volantes que lo acompañarían. Creo que hay uno que está clarísimo, que es Rodrigo de Pol. Más allá de que en la selección ha sido regular, pero nunca ha tenido un gran partido. Y inclusive muchas veces quizás no se ha encontrado su mejor versión. Viene de un gran año en el Udinese. Y la verdad que hace varias temporadas que viene siendo de lo mejor que tiene la selección argentina en la mitad de la cancha. Este año jugó 38 partidos. Marcó 9 goles y dio 11 asistencias. Se vuelve a hablar de que lo quieren grandes equipos. Y creo que con las alternativas que hoy en día manejamos en la mitad, de Pol es una fija. Y el otro que a mí particularmente no me encanta. Pero teniendo en cuenta que Ezequiel Palacios posiblemente ni siquiera llegue bien. Viene de estar lesionado mucho tiempo. Yo por lo menos en el arranque le daría la posibilidad nuevamente a Giovanni Rochelso. Un jugador que tiene muy buenas cualidades. Que tiene un muy buen primer pase. Que puede ser un gran socio para Lionel Messi. Pero que también es cierto que cuando estaba en su mejor momento en el Betis antes de pasar al Tottenham. Se le dio la posibilidad de la selección que fue en la Copa América del año 2019. Y decepcionó bastante su rendimiento. Habrá que ver qué pasa. No fue su mejor temporada. Jugó 28 partidos. Marcó 5 goles en el Tottenham. Pero ante la falta de jugadores en esa posición. Creo que le daría la posibilidad al menos de comenzar en los primeros partidos. A ver cómo se puede comportar al futbolista que surgió en Rosario Central. Y ya pasando a la delantera. Yo como formaría para que se hagan una idea. Pondría dos futbolistas delante de esta línea de tres mediocampistas. Una especie de jugadores que pueden jugar tanto por afuera como por adentro. Tener la libertad de manejarse por detrás del único nueve que después voy a estar mencionando. ¿Quiénes serían esos dos intérpretes para este lugar? Por un lado obviamente Lionel Messi. Acá creo que no hay mucho para explicar. Gran temporada del futbolista del Barcelona. Uno de los mejores jugadores del mundo. Obviamente no es el Messi de hace cuatro o cinco años. Pero te puede aportar muchísimas cosas. Sigue siendo el gran emblema y la gran figura de esta selección. Así que no tengo mucho más a explicar ahí. Y creo que es evidente que va a jugar. El otro jugador que yo pondría y que creo que Scaloni también lo va a poner. Y posiblemente en una posición similar a la que yo hoy en día le estoy dando. Es el caso de Ángel Di María. Un jugador muy criticado. Porque en momentos decisivos de la selección no ha logrado destacar. Un jugador que es parte de toda esa gran camada. Que lamentablemente perdió una final del Mundial. Y dos finales de Copa América. Pero creo que es lo mismo. Ante la prueba de por ejemplo Campos. Que no terminó de funcionar en la selección. El Papu Gómez que tampoco me parece que ha tenido grandes rendimientos con la camiseta de la selección argentina. Creo que un Di María que ha tenido una muy buena temporada en el Paris Saint-Germain. Ha jugado 43 partidos. Ha marcado 6 goles y ha brindado 18 asistencias. Puede ser un muy buen socio con Messi. Que además se conocen hace muchísimo tiempo. Para intentar asistir o llegar al área. Y principalmente como les dije. Tratar de dar el último toque para el 9 del equipo. Que creo que también acá no hay muchas dudas. Que yo lo pondría por delante. Tanto de Messi como de Di María a Lautaro Martínez. Jugador. La verdad que hay muchísimas expectativas puestas en él. Es cierto que no tuvo una mala temporada. Jugó 48 partidos. Marcó 19 goles y dio 11 asistencias. También es cierto que no fue una temporada espectacular. Como muchos esperaban. Muchos inclusive lo mencionan. Como uno de los grandes proyectos y mejores 9 del mundo. Pensando a futuro. La realidad es que estuvo lejos de esa gran temporada. Pero fue una buena temporada igualmente en la Serie A. Y creo que acá no hay mucho para discutir. Siempre rindió con la selección. 19 partidos, 10 goles. Cuando le tocó jugar lo hizo de muy buena manera. Y creo que acá el 9. Sobre todo teniendo en cuenta que no hay otro jugador. Ni Alario ni el Kun Agüero. En este momento pueden llegar a pelear el puesto de Lautaro Martínez. Que seguramente el exfuturista de Racing va a estar siendo titular. Así que hacemos un repaso rápido. El arquero Emiliano Martínez. La defensa con Gonzalo Montiel. Lucas Martínez IV. Cristian Romero. Y Nicolás Tagliafico. Mitad de cancha con Leandro Paredes. Depol y Lo Celso. Un poco más adelante Messi Di María. Y como único punta a Lautaro Martínez. Me gustaría que ustedes me dejen en los comentarios qué opinan acerca del 11 que para mí debería arrancar en la Copa América. Qué puestos cambiarían y qué puestos mantendrían. Y que bueno, me digan cómo creen que le va a ir la selección en este torneo. No mucho más para decir. Les mando un saludo grande y nos estamos viendo mañana en otro video.